La mini conferencia que ofrecieron Alberto del Río y Carlos Trejo. ¿Cómo están todos? Bueno, el día de hoy es día exactamente 25 de enero. Estoy aquí ya con Alberto del Río, el patrón. Y ya hay hasta patrocinadores. Oye, el doctor Kiki Orozco. Team Trejo, claro. Y ya, bueno, la reunión del día de hoy era para pactar lo que sacó este señor Adame en la revista, de que yo me estaba rajando la pelea. Vino a México a contactarme, ya también con Kiki. Me están ofreciendo la pelea y me estoy aceptando. No tengo ningún problema. Pero siempre, compadre, o sea, tú nunca has dicho que en esta pelea, solamente que se juntaron las cosas, que hizo declaraciones a Adame con su estilo. Y yo vine para acá para decirle a mi compadre, vamos a echarlo, vamos a alentarlo, que no se borraje. Como dicen por ahí, cuando ya no vaya el perro, vamos a soltarle el dinero y vamos a hacerle, compadre. Luego va el inadaptado este de Adame y hace lo que hace en la calle como una señora. Yo se los digo, yo que tuve que sufrir que una injusticia se viviera en mi familia y en mi persona por el comportamiento de tipazos, de fastos como él, que realmente abusan de su posición contra las amas. Entonces es hora de que se le rompa el hocico a este cuadro para que aprenda a respetar a la sociedad, a la gente y a las mujeres. Yo estoy puesto y, bueno, también vengo ya con el patrocinio de Kiki Orozco. ¿Quién es Kiki Orozco? Bueno, es que todo el mundo me ha preguntado. Es la persona que me hizo el injerto de cabello. Y de hecho lo va a subir como a príncipe del cantador así. ¡Como el espinero, compadre! Va a ser como una cabellera contra cabellera, o sea, sí. Y así se empezó esto a anunciar. La fecha no se ha dicho todavía, pero sí el reto. Alberto del Río contra Conan Big y Carlos Trejo contra el señor Adame. Si es que él acepta la invitación. Sobre el caso del video de Adame que ahorita estaba yo viéndolo, sí me causa... Ay, 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 ¿cómo les puedo explicar ciertas dudas de la situación? Porque me pregunto qué necesidad tiene el señor Adame de hacerse la de tos a alguien que va en su coche. Yo creo que el único motivo sería pues de que lo hayan provocado, ¿no? Eso es nada más pensándolo con cierto sentido común de una persona que es famosa, que va transitando y que no tiene necesidad de andar molestando a alguien que va en un auto. y yo creo que una acción o mejor dicho una reacción como esta viene producto de una de una acción. Y se me hace muy raro todo lo que se le está diciendo, pero sí hasta no escucharlo para tener la certeza de los acontecimientos que lamentablemente se dieron en las avenidas ahí en Tlalpan que se generó este video. Ponlo, por favor. Repito, ¿qué necesidad tendría el señor Adame? Ninguno. Pero ya para que se haya bajado y luego que le hayan quitado el teléfono y que hayan reaccionado así en contra de él, caray, me da la impresión que que más bien es una provocación mi punto de vista. Digo, no sé. ¿Está insinuando, señor, que es para ganar la Ix? No, señor. Ah, ok. No, 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 no. No, me chapolé. No estoy diciendo que que la culpa pues no creo que sea del señor Adame. Para mí es más víctima. Víctima, sí. parece que le quitaron su celular y lo único que quería era recuperarlo.